A una semana de culminar el periodo de Semana Santa, la Policía Federal advierte sobre el exceso de consumo de alcohol y manejar en estado inconveniente por las carreteras del Estado. Dos accidentes hasta el momento en esta Semana Santa se han registrado en la cual la comisaria de la Policía Federal espera rendir saldo blanco al finalizar. Todavía tenemos una semanita más de operación, teniendo en cuenta la prioridad que es preservar la integridad de los usuarios de carreteras federales, aeropuertos, terminales aéreas, importante el despliegue que estamos teniendo con el reforzamiento de estos puntos. Se han presentado dos accidentes, sin duda ha disminuido comparado con el año pasado, sin embargo no podemos cerrar los números porque tenemos una semanita más, esperemos contar con saldo blanco en carreteras federales y darles el mensaje principalmente si toman no manejen, si van a bordo de una unidad donde el conductor va en estado de ebriedad no subirse y si ven sobre carreteras alguien que va conduciendo en estado de ebriedad pues reportarlo al 911 o al 088. Recomendó a la población a denunciar cualquier irregularidad en las carreteras federales pues el consumo de bebidas alcohólicas es un factor determinante que está generando mayor incidencia de accidentes incluso mortales. La Policía Federal mantiene los operativos en las carreteras del Estado para exhortar a los conductores a manejar con suma precaución y sobre todo evitar accidentes en esta temporada. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión Juan Pablo Hernández.